Vamos a ver, a mí que me denuncie el candidato de Unidas Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción es una medalla. Es una medalla. Lo digo abiertamente, como lo pienso. A mí que un partido como Unidas Podemos, con la trayectoria que tiene, con el escaso respeto a la democracia y al Estado de Derecho que le ha caracterizado, con las formas violentas que tienen sus cuadros dirigentes, por ejemplo, Isa Serra, condenada por lo que está condenada, un partido que ha promovido una ley que ha permitido que agresores sexuales estén en la calle en estos momentos como están, que ha hecho de la apología de dictaduras una forma también de vender su forma de entender la política, para mí es una medalla, que me cuelgo. Así lo digo. Así, que miedo ninguno. Absolutamente ninguno. No tengo ningún miedo, entre otras cosas, porque son tan chapuceros que me gustaría leer solo la denuncia, para desde el punto de vista jurídico estoy convencido de que debe ser un auténtico bodrio.